Bueno, buenos días Presidente, buenos días a todos los amigos y amigas de Amagá. El Presidente ha priorizado el tema educativo en muchos ámbitos, voy a pasar uno a uno en respuestas que la comunidad necesita. El primero, el plan de alimentación escolar, creo que cada ocho días me voy a rendir el cuenta al Presidente. Este fue un tema importantísimo, pero fue un tema que no tomó las acciones pertinentes en el momento dado. ¿Qué hace en este momento la administración del Presidente? Tomarse en serio el tema con los organismos de control, con más de 10 entidades del Estado. Y les voy a resumir, Presidente, básicamente en qué consiste el programa. Primero, solucionar las realidades que hoy tenían entidades territoriales en materia de alimentación. Ayer hubo reunión con los señores gobernadores y tenemos alrededor de 50 mil millones para uno a uno cerrar el año, cumplirle a los niños y revisar las maneras de contratación que emulen transparencia. La segunda medida es de mediano y largo plazo. Va a ser lanzada por el señor Presidente en dos semanas. Va a estar acompañado del fiscal, del contralor, del procurador y sobre todo de medidas orientadas a salud, a inocuidad, a mejor competencia. A trabajo con el SENA acompañando los comedores escolares. A trabajo con Minagricultura, promoviendo emprendimientos locales, compra de frutas, compra de verduras, revisión de los menús. Si me preguntan, pues es todo un reto, pero lo tenemos que asumir por los niños del país. Estamos hablando de menús de grandes ciudades, menús de departamentos, zona rural, etnoeducación. Así que al respecto, Presidente, pues ojalá los colombianos estén muy atentos. Dos semanas podremos darle todo el detalle de cooperación internacional y recursos que el señor Presidente va a incrementar para el programa de alimentación en el país para decirles a los niños y a las niñas de Colombia que ya no es alimento algún día del año, sino que los niños que hacen parte del programa tendrán los 180 días escolares con raciones de alimentación. En segunda instancia, contarles que el Presidente gobierna con y para la gente. Por primera vez se reunió con todos los secretarios de Educación, 95 secretarios, no sé si vieron la nota esta semana. Y además de mostrar lo que nos importan las regiones y de oírlas, el Presidente se concentró en darles las buenas noticias de cómo cerrar la vigencia 2018. Tenía un desfinanciamiento. Gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda, podremos cerrar y abordar temas como los que ha tocado acá la comunidad. Plantas de docentes, alimentación escolar, refuerzo a instituciones educativas en materia de infraestructura. Y me sumo al tema de infraestructura, alcalde y señor gobernador, porque recibimos el fondo FIE con 12 mil aulas en obra, con problemas en la ejecución de la obra. Queremos ponerle la cara a cada gobernador, ayer estuvimos mirando el caso de Medellín, de Antioquia y de las secretarías certificadas. Tenemos que reactivar esas obras, tenemos que mirar qué contratistas no sirvieron con el compromiso pactado y cumplirle al país con obras que se van a ir entregando paulatinamente en materia de jornada única. Siguiente noticia, presidente, y es la promesa con respecto a los talentos TIT, talentos de técnica y tecnológica, todo el tema de la doble titulación y de responderle al sector productivo. Prometimos un pilotaje, el pilotaje va a iniciar en Medellín, se va a centrar en tecnologías de información y comunicación. Ya tenemos cinco empresas que van a apoyar la incorporación de los talentos que comiencen desde la media estos programas y sigan programas técnicos y tecnológicos. Yo creo que la alianza con el SENA debe ser muy fuerte, debemos volcarnos al territorio, tener muchos más programas pertinentes y allí estará la alianza de ICETEX, SENA y Ministerio de Educación. Y entro a un siguiente tema, ya para terminar, presidente, y es el tema de acceso a la educación superior. Señor, usted en toda su campaña dijo varios temas importantes y yo quiero hacer aquí varias claridades que dejen ver la responsabilidad que tenemos con los colombianos, lo estricto que somos en materia de sostenibilidad financiera, pero lo coherente es que también somos en evaluar qué ha servido, qué podemos aprender y qué va a proponer el señor presidente. Entonces, lo primero, un gran parte de tranquilidad, como lo he dicho en muchos medios y lo ha dicho el señor presidente, a los más de 40 mil jóvenes y familias que hacen parte del programa SERP y lo paga. Vamos a honrar este compromiso y lo honramos con una suma de dos billones de pesos para lograr que ellos culminen sus estudios. Pero adicionalmente, cuando el señor presidente hace una lectura de todo lo que necesita la educación superior, le vamos a proponer al país en octubre un modelo que incluya varias cosas a las cuales me voy a referir. Primero, una revisión y un apoyo a la universidad pública, entendiendo que vamos en camino gradual, a temas de gradualidad, de fortalecimiento en calidad, etcétera. Pero el mismo programa también tendrá que tener en cuenta cómo llegamos a regiones donde no hay oferta de educación superior, la mediación de la virtualidad y respuestas para muchos jóvenes. Y en tercera instancia, también tendrá en cuenta claramente mérito y equidad con universidades públicas y privadas, pero renegociando costos, logrando aporte del sector privado, aporte del sector público, para que sean muchos más los jóvenes que puedan tener acceso a educación superior. En suma, responsabilidad, honrar compromisos, tomar en cuenta las lecciones aprendidas de un programa como SERP y lo paga, las necesidades también de la educación pública y cómo con los recursos del presupuesto del 2019 al 2022 son la prioridad nuestros jóvenes, vamos haciendo una propuesta responsable financieramente que permita que más jóvenes accedan con mérito, con calidad. Y allí una invitación a una participación también más comunada de aportes dentro de lo público y privado para lograr que estos jóvenes de mérito obtengan este acceso. Esta era una claridad importante que quería ser presidente y culminaría simplemente con dos mensajes. Estuvimos todo el día de ayer trabajando con la comunidad de Antioquia, oyendo a Medellín, escuchando a Magá, haciendo el primer taller para construir las apuestas en educación en el plan de desarrollo. ¿Qué me llevo de acá? Mucho talento, muchas ideas y vamos a unar esfuerzos en varios temas. Primero, educación rural. Antioquia tiene una experiencia grandísima en temas como lectura en familia, colecciones escolares, escuela nueva, multivariada, multigrado. Vamos a tomar en cuenta estas experiencias. Por otro lado, en materia de infraestructura educativa, todas las obras que estaban detenidas, hubo ayer los pactos para reactivar estas aulas en proceso de construcción en la región. En tercera instancia, Antioquia y Medellín y las fundaciones empresariales tienen mucha experiencia en sistemas, indicadores de educación, evaluaciones de impacto que también obviamente vamos a recoger y vamos a trabajar un módulo importante del programa de familia-escuela, integrando todo el tema de valores y de articulación al contexto sociocultural. Antioquia tiene muchos escenarios donde se reúne la familia, donde hace proyectos positivos con los hijos. Queremos integrar esto a un trabajo riguroso de lo que va a ser la propuesta del presidente de familia-escuela. Esto, entre otras cosas, y agradecer la proactividad de Antioquia, la sensibilidad y cómo ayer nos escucharon y se sumaron al plan del presidente Duque en materia de educación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muy clara su intervención. Y venga, venga, ministra, yo le hago a usted, le voy a hacer una solicitud muy especial. Yo le he admirado un proyecto a la gobernación de Antioquia, que se alinea con la idea nuestra de aumentar cobertura a través de virtualidad. Se ha creado la Universidad Digital del Departamento de Antioquia y tiene la meta de aquí a finalizar el 2019 de tener entre 5.000 y 7.000 estudiantes. ¿Qué necesitan? Que podamos hacer rápidamente una evaluación de los programas para que se pueda obtener esa posibilidad de formación. Anóteme eso como una solicitud muy puntual para que podamos hacer la evaluación con todo el rigor y habilitar esos programas que son muy importantes para aumentar la base de estudiantes en las zonas apartadas.